estimados buenas tardes como les va soy maxi bueno a carmen la segunda parte del preamplificador vamos a darle stop recuerdan que hayamos esta parte que queríamos una resistencia de 1k y acá tenemos conectado el osciloscopio y mediamos que tiene una ganancia digamos de dos o de uno y medio digamos algo así que muy poca ganancia y ahora colocamos un potenciómetro acá para disminuir y atenuar el volumen del amplificador y colocamos la otra parte de la operacional el operacional adentro se recuerdan cuando les mostré acá que tiene dos partes dos secciones adentro vamos a buscarlo de vuelta por arriba acá está ven que tiene la salida 1 y después la entrada no inversora y la entrada no inversora en la en esta parte la otra parte tienen la salida y la entrada del otro canal del otro personal y después el 4 y el 8 son alimentación entonces el 4 y el 8 alimenta ambos operacionales por eso acá en el simulador van a ver que el 4 están acá como cortados no van a ningún lado porque ya están alimentados con este sea la operacional lleva una alimentación por más que tenga dos adentro o tiene o tenga cuatro lleva una sola alimentación colocamos un potenciómetro de 100k que es algo estándar de la industria después de comprar uno de dos pisos o tándem para que sea estéreo y acá colocó en vez de 100k como sea la otra 10k perdón vamos a usar 15 y acá 15 es lo mismo pueden usar 10 también pero bueno yo usé 15 kiloohms y acá la ganancia aumentó un poquito más fíjense que la resistencia 1 que es ésta la ponemos de 10k ohm y ésta que es la que va a masa de 15 entonces una ganancia de 1 y medio un poquito más o sea de 500 mil voltios salen 833 entonces con los dos operacionales tenemos una ganancia de casi 2 con más un poco más del doble fíjense acá vamos a vamos a proceder de vuelta a iniciar la simulación vamos a ver acá nos centran 34 volt m rms y acá cuánto sale a ver a mirar acá o sea 1,09 o sea el triple aumentó tres veces y este potenciómetro vamos a poner esto grande para que lo vean con este potenciómetro con la tecla a podemos regular el volumen vamos a bajar el volumen fíjense cómo disminuye la onda ven ven ahí está o al mínimo sega 0 si le damos con shift va a aumentar la señal para que tenga un control de volumen y ahora tenemos un preamplificador completo pero seguramente más de uno está preguntando por qué no colocó acá una resistencia de 30 acá o acá y eliminó uno o sea yo acá puedo poner por ejemplo no una resistencia de 10k y acá una de 47k la ganancia de 5 o sea tengo más ganancia exacto si se puede hacer un preamplificador puede subir toda esa ganancia pero también puede aumentar un poco el ruido ya no conviene tanto pero vamos a suponer que necesitemos toda esa ganancia lo pueden hacer ahora en este punto hay una carga que es el amplificador el amplificador va a tener va a demandar corriente nos va a pedir corriente al preamplificador y el preamplificador operacional tiene su impedancia de salida le va a costar pero puede que no sea suficiente al colocar un segundo operacional y colocarlo como digamos como ganancia con poca ganancia digamos obtenemos una mayor corriente acá tenemos una impedancia esta resistencia de 100k puede ser más grande o puede ser más chica y no le va a afectar al segundo operacional porque son dos los que están haciendo fuerza en este caso uno contiene ganancia fija y el otro regulable pero aún así tiene más ganancia pues la resistencia si se fijan bien es lo mismo es un circuito cerrado de lo que maneja la ganancia acá una resistencia más a cada entrada esto lo mismo pero este caso que está en la salida acá con la resistencia con el capacitor de un micro faradio y 100 yo acá puse uno de 2,2 y 100 esto ya es un pasa altos digamos va a filtrar los bajos ya lo tiene acá no haría falta de vuelta pero por acá puede salir una continua que se puede escapar y pueden meterse en el amplificador y puede generar un sonido desagradable que el altavoz salga hacia afuera lo mismo al revés ya podría eliminar este capacitor pero puede que haya demasiadas frecuencias que oscilan demás y estos capacitor los respetan y colocan de poliéster de alta calidad de polipropileno no van a tener ningún problema con capacitores de polipropileno o sea de calidad de calidad audiófila capítulo es bueno vamos a ver eso que tengo ejemplos como éste por ejemplo ven capacitores de esta calidad estos son de polipropileno son de calidad de audio este es de 10 micro faradio o éste es excesivamente grande no va a servir pero uno de 2,2 creo que tengo es más pequeñito serían éstos ven algo así esto es lo que tienen que colocar en la entrada en la salida estos estos capacitores no alteran el sonido hay un montón de mitos que dicen que cambia el sonido y demás yo he hecho pruebas con osciloscopio he hecho pruebas a oído la verdad que no hace falta hay capacitores que hasta tienen aceite de serpiente hay un montón de cosas pueden comprarlos eso les va a dar un color y un brillo diferente especial pueden hacer que su amplificador su preamplificador sea único porque eso tiene un sonido muy especial pero no deja de ser una coloración yo prefiero colocar como esto es los más ser polipropileno o de poliéster digamos pero los de mejor calidad posible para que tengan el sonido más natural esto yo quiero que esto preamplifique nada más que lo que entra salga no quiero buscar una coloración ahora si quieren buscar un color determinado pueden probar tanto la entrada tanto en la salida capacitores de calidad de audio tipo audio filler como ese tipo mundor hay un montón de marcas no voy a decir marcas ahora voy a estar todo el día pero pueden ponerlas lo que quieran de acuerdo siempre cuando sean de polipropileno o poliéster de alta calidad no pongan cerámicos y ni hablar de electrolíticos acá porque eso sí generan un problema por la forma en que están armados no son para eso por eso acá tienen que ser cerámicos monolíticos bien vieron que les dije coloquen ese acá el polipropileno no ayudaría por la alta frecuencia tiene que ser cerámica monolítica y acá polipropileno o poliéster mejor polipropileno si les tienen dinero para pagarlo y esto señores es un amplifica un preamplificador como la gente esto es lineal esto es correcto ustedes a un amplificador como éste no va a tener ningún problema y despacio les sirve el tutorial de cómo se usa lo que es la ganancia amplificadores para qué son estas dos resistencias para que esta masa y para que está en el capacitor de la entrada y la salida de acuerdo algunos preamplificadores puede que tengan un capacitor como éste puesto acá o acá o acá o en ambos lados eso no es tan mal ni está de más sino que es para evitar que haya una oscilación entre un integrado y otro si es un ene 5532 dudo mucho que se escape una oscilación pero si lo ponen tampoco afectan en nada si quieren colocar uno de estos acá en este punto por ejemplo o acá va bien igual de acuerdo los lo colocan así en con esto o sea nuestra resistencia acá mismo colocan este capacitor la resistencia la pueden mover para allá o la pueden quitar si quieren pero no puede no 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 lo veo necesario en este caso no tuve problemas de oscilación y de continuas ni nada con este integrado si le sucede lo pueden hacer sólo la plaqueta o cuando hagamos el pcb podemos dejar el espacio para colocar este capacitor acá por si tienen un problema lo colocan y si no tienen un problema le ponen un puente y lo dejan puenteado así no tienen en el medio otro capacitor más porque el capacitor tiene un problema que también es menor también pero bueno es puede ser importante que tiene inducción fíjense que por acá entró en la señal y por acá sale no si yo acerco la mano acá después vamos a comprobarlo con un osciloscopio con un parlando un altavoz se va a meter un ruido como así bueno eso puede digamos alterar el sonido un poco y puede que sea algo molesto pero por eso cuanto menos capacitores haya mejor en este caso puedo coincidir digamos con lo que requieren los audiófilos no pero en este tipo preamplificadores yo no recomiendo sacar estos dos porque pueden generar oscilaciones indebidas de acuerdo yo acá les puse en un momento el opa 21 34 puede ser en el 55 32 hay un lm también 49 720 creo que saber pero con el m 49 7 20 creo que era sí creo que es éste también pueden usar éste o el m 47 62 hay un montón sea cualquier operacional estos son digamos de una calidad bastante extrema digamos no no hace falta para esto estos son para más que dices optimizar superior audio signal final y fidel que estos son más para una salida de auriculares digamos porque tiene más impedancia digamos salida soporta cargas más grandes no pero bueno esto es igual que el otro es se fijan está igual hecho el circuito interno es igual o sea pueden cambiar este probar el sonido no les gusta colocan un n 55 32 pueden probar los que quieran porque estos hay un montón hay un montón de foros que hablan sobre el color de cada uno y yo creo que van más en gustos ya no no puedo decir que un operacional tiene mejor calidad que otro este tiene un montón de informaciones no lo había visto nunca es tremenda información que tiene bueno acá le vea bueno acá está mostrando un circuito fíjense que acá coloca el capacitor esto nunca lo olviden y acá colocado en el medio capacitores que yo les mencioné antes no 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 hay que probarlo no no digo que sea necesario de acuerdo no es necesario ese capacitor acá explica cómo hacer para convertir corriente alterna en continuo algo cosas que se explique antes acá están mejor dibujadas también tenemos uno lm 4 5 6 2 creo que era sólo estoy de cheque voy les hablo también de operacionales porque bien armar lo pueden probarlo este también está está bastante bien este es bastante bueno y si consiguen el original de este también es lo mismo que el otro bien lo mismo que el que los opa o que el n55 32 no también es de muy alta calidad eso es un más un tema de coloración y gustos de cada uno no bueno yo les quería recomendar este este tipo de preamplificador son como les dije en el vídeo anterior charme un montón valvulares de de estado sólido digamos he hecho discretos inoperacionales y todos tienen su brillo y su coloración preste es el más neutro que encontré esto amplifica como está digamos que para alta fidelidad yo prefiero este tipo bueno les agradezco mucho por escuchar si no lo han hecho suscríbanse al canal y cualquier consulta que tengan sobre este preamplificador si quieren el circuito lo podemos elaborar lo puedo hacer en ACA y de hecho puedo poner la plaqueta a disposición para que lo quiera mandar a fabricar o hacerlo en su casa lo puede hacer les agradezco mucho por escuchar y muchas gracias nos vemos